¡Hola! Bien, bienvenidos al programa Soy Pepe Maeda Asensio Hoy invitamos al ingeniero Luis Reyes Carrasco Pero antes La sorpresa Toda la gente Que escucha a Pepe Maeda Y que también lo leen en las redes sociales Especialmente en Facebook Muy poco escribo en Twitter Respecto a las reiteradas denuncias Que he venido haciendo Por los hechos Presuntamente delictivos Que han estado sucediendo En la beneficencia pública Pero al tocar estos hechos Al parecer Ya se ha venido investigando La gestión de directorios pasados Y en la mañana de hoy Empezaron a capturar A lo que La fiscalía Encargada de este tema Tipifica como presunta banda Los beneficiarios del norte Algo así Y lamentablemente Lo digo en forma personal Ha sido detenido El conocido neurocirujano El doctor Carlos Uriarte Núñez Hay que recordarle Que don Carlos Uriarte Núñez Fue presidente De la beneficencia pública En gestión edil pasada Lamentamos eso Y en lo personal Lo lamento Porque ha sido mi médico Me trató de una De una golpiza Pues que recibí Hace muchos años Con una suturación Que él me la puso De 27 puntos Aquí en mi cráneo Gracias a Dios Estoy así como ustedes me ven Decía Uriarte Que mínimo iba a quedar paralítico Pero Lamentamos Pero a la vez también Como periodista Asumiendo Y el único Lo digo así A pecho abierto Y a voz alzada El único periodista En la región Que viene siguiendo Los pasos De la beneficencia pública Y el único Que viene denunciando Por reiteración Sin que nadie Señoras y señores Ningún consejero Ningún regidor Y menos el alcalde Gasco Que tendrá también Que responder Por estos hechos Trabajadores De la beneficencia Han desaparecido Más del 50% De bienes físicos Casas Edificios Terrenos Y precisamente Por un terreno Que se supone Iba a ser un cementerio Se descubre Que esta banda Delictiva Habría vendido A un ciudadano Italiano Un terreno Propiedad De la beneficencia Pública Que sabido es No se puede vender Las posesiones Y las propiedades De la beneficencia Pública No se pueden vender No se pueden Enajenar Entonces ¿Qué pasó aquí? El terreno Habría sido Pagado En más de Un millón De dólares En la gestión De Carlos Uriarte Núñez O sea Así no haya sido El que tocó Un sol Pero ha sido Durante su gestión Difícil Claro Es creer Que un médico Con tanta Reputación Positiva Este metido En estos problemas Delictivos De hecho Que ya le malogró La campaña Al reiterativo Candidato A todos los cargos Su sobrino El arquitecto Uriarte De alguna manera Le va a salpicar El tema familiar Porque es Hermano De su padre El detenido Carlos Uriarte Núñez Ahora Los hechos Que vengo Denunciando Como que El teatro Dos de mayo Poco más Y se lo llevan En llantas Han vendido Todas las butacas Que todos Hemos conocido Los chiclayanos Nos hemos sentado Ahí desde Las películas Se acuerdan De los años Setenta Y más atrás De tantas Presentaciones Musicales Y del prestigio Que tiene O tuvo El teatro Dos de mayo Por ser El único teatro En Sudamérica Construido Con materiales Tradicionales Prehispánicos Como agarrobo Barro Adobe Etc Etc O sea No han tenido Ningún remordimiento Para levantarse Cantidad de manera De madera De pino báltico Que iba a ser Destinado Iba a ser Destinada A la restauración Del teatro Dos de mayo Lamentablemente Las investigaciones Van a tener Que Terminar Con la captura Y detención De toda una Presunta banda Que ya yo lo había Dicho antes Hace más de un mes Estaría operando Todavía En la beneficencia Pública De Chiclayo Hay muchas cosas Licitaciones Manejadas Los que ganaron O las que ganaron Las licitaciones Habrían Presupuestado Con sobrevaloraciones Metidos ahí De repente Hasta gerentes Y miembros Del mismo directorio Y quizá Hasta el mismo Alcalde Gasco Bravo Porque se da el caso De que una señorita Gana una Licitación En la beneficencia Y su hermana De padre y madre Es funcionaria De confianza De Marco Gasco Yo no sé Si hasta qué punto Se le pueda escapar El control A este Señor Calificado Como el más Desastroso Alcalde De los últimos Tiempos Que ha tenido Chiclayo Y a quien se le echa La culpa De un atraso Casi de un lustro De cinco años Eso es lo que está Sucediendo En la beneficencia Estarían Estarían Identificando Alcabecía Del grupete Que ha desmantelado El teatro Dos de mayo Se han llevado Hasta motobombas Y hasta Adorno de metal De un soldado Chileno Que era exhibido Con su Uniforme En una urna En el teatro Dos de mayo Ya le están Diciendo El doctor Chapatín Porque es Canoso Tiene bigotes Con canas Conocido En Chiclayo Por vivo Es bien sapo Se cree vivo Ahí me envía Un mensaje Que dice Oye muchacho Y él me conoce Sabe que no son muchachos Oye muchacho Cuando conversamos Ahí te dejo Mi número Yo pregunto Pero porque se acuerda De mi Si hace muchos años No veo a este sujeto Que quieres conversar Conmigo Que quiere conversar Conmigo El señor Casasola Algo así A pedida Casasola Que quieres Arreglarme Que pasa Oye muchacho Cuando conversamos Conversamos De que Yo no tengo Ningún tema Salvo el que estoy Refiriendo No se si usted Está metido Ahí Estoy hablando De los que se levantan La beneficencia Pública Entonces Señoras y señores Lamentable Hecho con la detención Del doctor Carlos Uriarte Núñez Nueve de la mañana Veinticinco minutos En el programa Bueno El abogado Wilfredo Chero Villegas Reapareció Hoy día En radio Caliente Bueno La única queja Que yo tengo De la entrevista Es porque Mi amigo Javier Castro Lo deja hablar Solo Cuando hay preguntas Que ha debido Hacerle El abogado Chero Aduce Que su caso Ya está Terminado Algún abogado Me dice Que no Que simplemente Está Gozando De un Avias Corpus Obtenido en Arequipa Pero yo le he dejado A Javier Castro Que es mi amigo El número La dirección De la radio Ya la conoce El señor Chero Yo lo estoy Invitando Y no lo invito A él directamente Porque no tengo Su número Celular Si alguien Lo tiene Por favor A mi Whatsapp 966 58 1149 Bueno Ha salido Con todo A denunciar Los presuntos Actos delictivos Dice De los hermanos Ernesto Y Clemente Flores Vilches Y en especial El de Ernesto Quien le ha Enviado Una carta Que el locutor De Radio Caliente Ha leído Por entero Pero entre otras Cosas Dice Chero De que Él es Víctima De una Mafia Azucarera Entonces Al menos Yo le entiendo Que esa Mafia Azucarera Se está Refiriendo A los hermanos Flores Milches A quienes Le dicen Los polleros Y todo el mundo Lo sabe Después Lo he escuchado Decir Que él Representa Como asesor Legal Agro Pucalá Ahí le faltó Pues al Entrevistador Decirle Y quien es Agro Pucalá No es Max Ayora Acaso No es El remanente Del clan Que usted Ha citado Sin citar A los A los Cabezas El clan Si Quien lo integraba Roncal y Ernesto Que ya te olvidaste De olivio Huancaruna Huancaruna No ha sido El fundador Del clan O no sabe El abogado Ochero O no sabe Que Pucalá Con papeles O sin ellos Estaría manejado Por Max Ayora Investigado Tres veces Por lavado De activos O no sabe El jurisconsulto Gurifero Ochero Villegas Entonces Es usted Abogado De quien De don Max Ayora De los que Manejan Y han quebrado Pucalá O de los Trabajadores Señor Chero Usted ahora Viene a pegársela De Perseguido De Víctima Cuando usted Fue abogado Mío En una Querella Que me Entabla Olivo Huancaruna Perales Yo pregunto Y como usted Dice Porque es Bien vivo No me Consta Que pasó Señor Chero Porque le Dejó Indicado A su Señorita Secretaria Que me Devuelva La Computadora Con la Que yo Pretendía Pagarle Sus Honorarios Y nunca Se apareció En audiencia Usted Repito En el Juicio Que estuve Con el Señor Huancaruna Ahora es Abogado De Agro Pucalá Y se Habla Por ahí Y como usted Dice No me Consta Estaría Manejado Por remanente Del clan No me Consta Pero usted Si debe Saberlo Puesto que usted Mismo está Diciendo que es Abogado De la Empresa Agro Pucalá Muchas Muchas cosas Tendría Tendría que Preguntarle Al señor Chero Porque se Presenta Como una Víctima Acaso Y con Derecho Quiere Limpiar Su alicaída Imagen Pública Porque jueces Según él Vocales Vocales Superiores Vocales Supremos Y Al tribunal Constitucional Se equivocó A ratificar Una condena De cárcel Efectiva Contra este Señor En eso Estamos Indagando Pero Que mejor Sería Sería Ideal Que usted Mismo Nos explique Su caso Porque usted Dice que Ya se Terminó Y otros Abogados Me dicen Parece Pepe Que no Que simplemente Está gozando De una Libertad Provisional Entonces Señor Chero El señor Ernesto Flores Vilces Estará aquí En mi Programa El día De mañana Y vamos A esperar Lo que Hable Ernesto Flores Porque usted Está diciendo Que va A solicitar Garantías Personales Por lo que Le pase Está usted Hablando De ciertos Actos Delictivos Sucedidos En Pucalá Que nosotros Quisiéramos Que se Aclare Por supuesto Ya he dicho Yo mismo He sido Víctima De una Denuncia Por querella Al aducir De repente Me equivoqué De que Alguien Habría Ordenado El asesinato De Arbulú De Fernando Arbulú Roca Y tuve Un proceso Judicial Que terminó En conciliación Por si acaso Porque gané En primera instancia Y en la segunda Es donde a usted Lo busco Pues Como abogado Y no me consta Que pasó Porque El hecho De que usted Nunca se presentó A defenderme En audiencia Señora Y me dejó solo O no Recuerda Señor Como debe ser El derecho De réplica Le asiste Lo invito Al programa Se ha despachado Ahí más de una hora Con mi amigo Javier Castro Quien no le ha hecho Ninguna pregunta Incómoda No lo incomodaría Yo pero Más que a mí A los trabajadores De Pucala Les interesaría Escucharlo Y qué pena Me da Como siempre León Seguzquiza Intervino Yo dije Este lo va a cuadrar Oiga Salió a apoyarlo Qué pena León Seguzquiza Otro de los que ha manejado Tumán Por muchos años Y ahora se queja Que la empresa La están quebrando Los Clemente Flores Vilces Y Ernesto Pero si León Seguzquiza También ha manejado Sus mejores años A Tumán Y tiene cantidad De cuestionamientos También como todo Dirigente Y hombre público Pero lo personal A mí me pena León Seguzquiza Que haya salido A respaldar a Chero Sabiendo tú El movimiento Azucarero Y sabiendo tú Quién es quién Chero Para mí Y lo digo Como accionista De Pucala Sin recibir Medio kilo De azúcar Al mes Ni al día Menos Chero No defiende A los trabajadores Él es abogado Digamos De la patronal O es usted O acláreme Pues no me consta O es usted Abogado De los trabajadores Que no tendría Por supuesto Ni para pagarles Porque este señor Max Ayora Al menos en las redes Es cuestionado Como el que maneja Los sueldos Sin pagos Ya por año Y medio Y la verdad Es que Nadie sabe De qué vive La gente De Pucala Y en especial Los trabajadores Reitero entonces La invitación Al señor Wilfredo Chero En un medio En un programa Imparcial Porque el hecho De que el locutor No le pregunte Nada Pues es Llama a la duda A usted Lo dejaría hablar Pero eso sí Con las correspondientes Preguntas Si fuera el caso Bien Nueve Y media De la mañana Y antes De irme A comerciales Me da mucha pena Omar Zulca Esos que andan Todos los días Maldiciendo En el Facebook Que Max Ayora Que la Max Que Que Olivio A la hora De los loros Yo Y lo digo Porque te he escrito Omar Llama caliente Y no lo has hecho O sea que Ay cuando es tu programa O sea Cuando las papas Queman Ahí se llamas Y como sabes Que yo soy tu amigo Te puedo apoyar ¿Quieres hablar aquí? No pues A los trabajadores Y a los Bullangueros De Pucalá Llamen Cuando esté Chero ahí O cuando esté Olivio O Max Hablando Ahí llamen No esperar Que terminen Y se van Que mañana Ándate Mejor no te digo nada Ya regreso Con el ingeniero Luis Reyes Carrasco Tú estás Con Radio Santa Victoria Más noticias Más música En el mes de la primavera Haz tu mejor inversión En Inmobiliaria Nuevas Tierras Te sorprende Con una gran promoción Las trescientas primeras personas Se benefician Con un descuento De mil soles Comprando su lote En las praderas tres Tercera etapa Y praderas cuatro Y quinientos soles En las praderas cinco En el mes de septiembre Haz tu sueño realidad Inmobiliaria Nuevas Tierras Más que una empresa Somos una gran familia Calle Huiracocha Setecientos veintiuno La victoria Centro oftalmológico del norte Contamos con los mejores oftalmólogos Para brindarte la atención que mereces Ofrecemos lentes Consultas Procedimientos Y más Ubícanos en la avenida Luis González Seiscientos sesenta y ocho Separa tu cita Al Cero siete cuatro Treinta y dos Cuarenta veintiséis Cero siete cuatro Treinta y dos Cuarenta veintiséis Centro oftalmológico del norte Centro de formación de conciliadores Bisfil Flores Te ofrece El curso de conciliación básico En civil Dirigido a estudiantes Abogados Ingenieros Trabajadores del ministerio público Poder judicial Gobiernos locales Regionales Y público en general Consulta Por nuestros horarios de clases Estamos en calle Elías Aguirre Nueve cinco ocho Teléfono Cero siete cuatro Cuarenta y nueve Cero siete Diecisiete Y Nueve siete Nueve ocho cinco Seis cinco Seis ocho Centro de formación De conciliadores Bisfil Flores Santa Victoria De novia De novia Seis y las Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, en realidad muchísimos, muchísimos planes. ¿Como cuáles? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está claro la cosa? Para una mayor explicación de nuestra propuesta solicito una entrevista previa a una amplia exposición en el local día y hora que usted tenga a bien concedernos. Estamos remitiendo copias similares a otras municipalidades. atentamente, doctor ingeniero Luis Reyes Carrasco, registro CIP 3078 ingeniero vitalicio domicilio, correo ¿a quién le dirigí? al ingeniero bueno, aquí no es este ingeniero, David no, David Cornejo Chinguel, sí creo que era ingeniero sí, ingeniero industrial ya, entonces el proyecto también dirigido al ingeniero Ricardo Vélez Mora Ruiz alcalde de la provincia de Lambayeque miembro de la junta empresarial como el de Chiclayo al señor Jorge Atemoche Orellana, alcalde provincial de Ferreñafe, miembro de la junta empresarial de Chiclayo y también el señor Anselmo Lozano Centurión alcalde distrital de esas cartas ingeniero, según usted me dijo una conversación aparte empezando por Anselmo Lozano no fueron contestadas ninguna de ellas entonces falta de interés de las autoridades pero lamentablemente o quizá el factor principal ¿sabe qué, ingeniero? pues de repente usted está un poquito alejado de estas cosas las obras son manejadas sí, mire y lo más grave y sabiendo quién es usted ha preferido darle esa idea o ejecución de obras a otros con los que de repente puedan arreglar mire en realidad el señor Lozano Centurión cuando fue gobernador regional me cursó una invitación por recomendación de otro un regidor y para qué para la presentación de un proyecto de agua potable para Chiclayo traído por un señor ingeniero no sé NICEI para hacerlo ellos ese proyecto un proyecto de agua potable y él ya ¿a nivel de qué? de municipalidad la Victoria de región ya cuando era gobernador regional gobernador y yo le envié cuando él era alcalde ahora se sabe pues que a Anselmo no le importaba la región más le importaban parece los negocios personales al menos de esos acusados e incluso llegó a devolver el área al fisco ¿no? sí también le envié una carta parecida dos cartas con misma fe con el 23 de noviembre de 2016 al señor Rafael Aita Campodónico a la sazón prefecto regional de Lamballera lo que nos gustaría saber ingeniero aparte de sus interesantes cartas es la importancia de los proyectos que usted está proponiendo y en qué beneficiarían a la región mire aquí también a la carta del señor Aita Campodónico le pongo esta propuesta bueno le hablo del tren longitudinal de la costa peruana es otro proyecto es otro proyecto que gozó López Aliaga quizás a su manera copiado porque nunca me respondió López Aliaga hace cinco días cuando le envié este foto de su de lo que usted está proponiendo respecto al tren eléctrico no ha dicho nada ¿no? claro y las fotos que aparecen en mi separata no son las que aparece el del señor López Aliaga López Aliaga claro no dice nada no dice es otro proyecto algo ha debido decirle yo sí en las fotos que presento a todas estas propuestas las tomé yo mismo en Alemania y para mostrar la posibilidad de un transporte multimodal porque digo esta propuesta la del tren longitudinal de la costa peruana forma parte de un conjunto de proyectos que he elaborado desde hace ya muchos años tendentes a establecer en nuestro país un sistema de transporte multimodal que incluyen el marítimo terrestre fluvial y el aéreo mediante el uso de dirigibles los mismos que pueden ser construidos en el Perú con diseño de quien habla o sea mío por otro lado en base a experiencias que realicé el año 1968 en nuestra ciudad de Chiclayo después de regresar de Francia para poder para producir lluvia artificial lo que contribuiría a solucionar el problema de las sequías así como también luchar en la extinción de incendios forestales que se están presentando recientemente en varias zonas del Perú incluyendo nuestra región para una mayor explicación de nuestra propuesta solicito tengas a bien concederme una entrevista previa a una amplia exposición en el local día y hora que creas convenientes dadas tus múltiples actividades aprovecho de la ocasión para renovarte la expresión y mi sentimiento lo mejor atentamente reyes carlos una de las alternativas nunca recibí respuesta ya lo hemos dicho usted lo ha dicho una de las alternativas que podrían solucionar uno de los más graves problemas y carencias de la región es el agua ¿cómo podría viabilizarse este proyecto? ¿cómo funcionaría en la realidad ya ejecutado? mire hace muchos años ya EPSEL me fue a buscar con un emisario a Lima para ofrecerme la gerencia general de EPSEL entonces al emisario yo le dije no, muchas gracias yo soy ingeniero de diseño yo no soy para estar en el palacio de justicia por juicios que unos personajes que pueden que no saben utilizar sus desagües se van a y heredar todos los juicios que casi todos los funcionarios dejan así es y le dije no, no, no muchas gracias dice pero entonces se puede usted ocupar del plan maestro y eso ¿qué cosa es? me explicó que había un convenio para la venida de aportes de préstamos del equivalente por ejemplo de 10 millones de dólares de los franceses y 20 millones de dólares de parte de los alemanes que después este último fue un una donación del pueblo alemán al pueblo chiclayano sin participación de que la plata llegue al gobierno y el gobierno después no, fue directo los alemanes ingeniero una pregunta que porque la gente los radioescuchas de hace años nos viene con el tema del plan maestro ¿en qué consiste el plan maestro? bueno dotar así un dato general no proporcionar el líquido de elementos en las mejores condiciones mejores condiciones así como también los desagües etcétera al respecto de los desagües yo preparé así digo yo y hay un ingeniero que dice que yo soy yoguista porque siempre digo yo pero si usted es el autor tiene que ser que lo que yo preparé unos términos de referencia para hacer un concurso en la que participaran solamente empresas de reconocida capacidad técnica económica y financiera perfecto para la evaluación de los desagües parece que ya durante el gobierno de Arturo Castillo se planteó el plan maestro con la cooperación técnica alemana por eso es que digo no dije el nombre pero fue el alcalde Castillo que me fue a buscar a Lima ah pues si pero yo creo que estuvo acertado Castillo bueno Chiclayano claro Chiclayano y trabajó para Chiclayo una anécdota bueno entonces él me hizo dos cartas una para para el embajador francés ¿por qué? porque Arturo ya había averiguado que yo era en ese momento presidente de la asociación técnico-científica franco-peruana y yo era un obligado en las de las actuaciones que había de la embajada francesa ajá y también otra carta para la embajada para el embajador este alemán que dicho sea de paso era mi amigo y ahí trabajaba mi esposa entonces sabía que había mi esposa trabajaba en la embajada en la embajada y es alemana de Alemania en Perú claro y después ha sido nombrada para diversos países entre ellos la República Democrática como Congo el Congo sí y otros países y yo iba como príncipe consorte allá con pasaporte diplomático alemán ¿no? por mi color un piel roja de dos metros de altura entonces pero yo he trabajado en todos los puestos en los cuales estaba mi mi señora claro oficialmente por el gobierno alemán siendo peruana también por matrimonio por derechos se dice claro por derechos de monta decimos acá ah sí claro yo no sabía bueno entonces pero yo nunca recurría a la embajada para hacer lo que yo soy fui al rector de la universidad con mi currículo y le dije voy a estar acá acompañando a mi esposa por tres años de manera que no sé si yo podría serles útiles y aquí está mi currículo entonces el rector leyó y me dijo cuando quiere comenzar doctor ayer qué bueno así bueno pues por supuesto desde ayer quiere comenzar usted dirá el señor rector y yo trabajé esos tres años y tengo homenajes en francés y fundé en la universidad de Kinshasa una biblioteca que los los congoleses la universidad le puso como nombre biblioteca doctor ingeniero Luis B. Reyes Carrasco y como yo no sabía que iban a hacer eso pero yo fundé esa biblioteca y pedí libros a los de las embajadas que me obsequiaran para darlos a la biblioteca y así lo hice entonces yo fui muy querido en Kinshasa en el Congo y además yo he trabajado como profesional ya en el río Congo que dicho sea de paso forma parte de una teoría sobre basada en la teoría de un antropólogo alemán de la separación de continentes y sobre eso yo hice un estudio hidráulico la teoría de la deriva continental de Wegener exactamente Wegener se llama bueno no hablo alemán ya pero más o menos Wegener se escribe con W eso tiene la teoría de la isostasia que las masas sólidas en este caso de suelos y rocas no solamente se desplazan se origina la distribución continental a partir de una masa sólida homogénea que se llamó creo pangea se parte se forma África América está usted bien informado bueno me gusta leer está bien entonces a partir de esa teoría de la formación de continentes según Wegener yo he hecho otra Wegener Wegener si usted habla alemán ingeniero pero tantos años casado con alemana noches mañanas madrugadas voy a darle un ha debido ya de estar hablando alemán mi señora empezó desde que nos casamos cuando llegó a Chiclayo ella no hablaba ni pío yo he conversado con su señor esposa honor para mí y habla como si fuera Chiclayana si maneja ahora habla más que mil loras juntas si loras loras que bueno y ese río Congo es muy interesante desde el punto de vista científico bueno es uno de los más ríos más caudalosos del mundo y yo saqué una conclusión ahí de que todo río del continente del hemisferio norte cualquiera que sea la dirección que circula ahí tiene la tendencia a erosionar su margen derecha y en el hemisferio sur sucede que todo río cualquiera que sea y por qué sucede eso el río la leche por ejemplo yo he hecho esa observación al doctor Chismada me dice tiene razón por qué el río la leche cada vez que viene lluvia se desplaza de sur a norte mire y ahora amenaza las huacas que antes estaban a 500 metros ahora están escasos 100 pueden leer mi ponencia que presenté a un congreso internacional en Lima y la aceleración de Coriolis y yo he aplicado ese principio el principio hidráulico si yo he aplicado yo mismo encontré esa la erosión de las riberas depende del río y son más sensibles se pueden ver mejor en grandes caudales o sea es visible más visible en el Amazonas en el Congo en el Marañón etcétera etcétera en todos los ríos con grandes caudales con grandes caudales ¿no? entonces si lo aplico yo y eso yo ya he aconsejado que se puede utilizar ese descubrimiento hecho por un chiclayano de repente usted lo conoce ¿sí? ¿no? para hacer corte de meandros y mejorar el transporte fluvial de cual yo le hablo ahí al al prefecto ¿no? ¿pero qué le van a entender? pero eso mire yo propongo hacer un corte Anselmo Lozano si le podría entender porque le dicen el científico ¿sabes? no, no, no ni le habrá entendido la carta ahora yo estoy escuchando que alguien le dice el sombrero este a ese es Pedro Castillo ah sí bueno el presidente ya que es otro Anselmo Lozano el sombrero este luminoso sendero luminoso ah sendero por sendero si he leído que le dice sombrero luminoso yo también he escuchado eso bueno entonces yo le he utilizado en el río Amazonas hubo una conferencia me llamó un viceministro de vivienda el señor Juan Gil Ruiz yo estaba de decano de la facultad de ingeniería Juan Gil Ruiz ¿usted lo ha conocido? por supuesto ¿es mi amigo? él fue viceministro de turismo y fue mi jefe inmediato cuando yo era jefe regional de Fonturro un colorado alto con bigotes flaco parecía Jesús con medio pelucón rubio sí flaco ese parecía actor de cine resulta que Juan Uqueño Juan Uqueño él me fue a buscar a mi casa ayer viví en La Molina tuvo poder sí por supuesto me dijo Lucho Reyes sí nos saludamos y yo sabía que pertenecía con el saludo a una cierta institución muy buena universalmente conocida la del triángulo y el compás exacto entonces me dijo Lucho me han recomendado que te venga a ver tengo un problema de una central hidroeléctrica y tengo que el presidente de la UNDE me ha nombrado recién presidente de la Cordehuán de la UNDE de la Cordehuánuco él era belahundista sí y me dice mis hermanos de acá de Guánuco me han aconsejado que te busque a ti porque yo había dado conferencias y soy uno de los propuso un convenio que después la creación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán la Facultad de Ingeniería Civil de la Hermilio Valdizán de Guánuco y yo fui él fue prefecto en Guánuco Juan Gil presidente de la Corporación de Desarrollo de Guánuco acá era Cordelán allá era Cordelán acá estaba Bacarínaga en esa época sí entonces yo tuve que pedir después de eso licencia sin goce de haber en la UNDE para irme a trabajar en Guánuco y ahí hice firmar un convenio entre la Facultad de Ingeniería Civil y la Cordelán para el desarrollo de proyectos a cargo de bachilleres en Ingeniería Civil con un asesor de la UNI ya para hacer trabajos que propusiera la Cordelán pero la obligación era de que yo tenía que supervisar al asesor de tesis y a los alumnos para evitar que a dedo designen a los alumnos porque iban a recibir un defendio y el costo de las tesis que perdía y la selección del asesor de tesis a ver si tenía la calidad para Ingeniero bueno es interesante para mí aunque consciente estoy de que cuando tratamos estos temas simplemente digamos a la gente que se interesa por los mismos el común de la gente está muy lejos de estos temas la terminología pero aún así yo creo que vale escuchar a un profesional de tanta experiencia y tanta sabiduría en la ingeniería como usted a saber y hay que decirlo que el colegio de ingenieros le cierra las puertas al señor la cámara de comercio está manejada por quienes se oponen a que el ingeniero entre a tallar entonces yo creo que ingeniero ya terminamos el programa sería bueno proponer no sé algún organismo civil de concordancia general con los alcaldes más de 35 alcaldes distritales que tenemos en la región de Lambayeque para formar una especie de un comité asesor ejecutivo de alto nivel en los proyectos para Lambayeque mire señor Maeda en la propuesta para llegar al decano todo eso que me está diciendo ya lo que está y mucho más yo quisiera sería bueno ya sería bueno que cada uno presente las propuestas y que haya un concurso de oposición y méritos mire vamos a apuntar este tema ese tema lo vamos a tocar si usted gusta en específico el día lunes mañana no porque es viernes no es cierto ya tengo programa el lunes le parece para hablar sobre ahora sí la propuesta del ingeniero Carrasco que sin consultarle la estoy haciendo en paralelo de formar un comité lejos de esas argollas que manejan el colegio de ingenieros gracias por la visita ingeniero le tomo la palabra para el día lunes no hay que ser directos y fuertes muy bien Calichín hasta mañana